No, ¿viste los árboles? ¿Los de la sabana? Che, ¿que ya fueron a todas las islas? No, no, fuimos a uno nada más. Bueno, sigo teniendo la duda de dónde vamos a sacar calabaza, amigo. En las islas, ¿sabes que murió Farfa, verdad? Sí, cementerio, que en paz descanse. ¿Le dedicamos 10 segundos de silencio? Nah. Dale, 10 segundos. 10 segundos, dale. A partir de ahora. Bueno, una, dos, tres. ¿Ya pasaron? ¿Volvemos a empezar? No. Che, estamos en la casa de Sprint, ¿eh? Código Hasbok en Fortnite. Ah, ya entró Hasbik. Mira, Hasbik entró solo para poner eso. ¿Qué tal si lo baneamos? ¿Y por qué esto está tan hecho como el orto, boludo? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Y por qué la granja está tan cerca? ¿No es que escuchamos a los zombies todo el tiempo ahora? Pues hubiera hecho toda la puta granja, ¿no? Oye, para que quiero dejar toda mi mierda en un cofre. ¿Por qué no te daban? ¿Por qué te daban? ¿Qué más hicieron? ¿Yo no estaba? ¿Una gallinita? Ok, ok. Pues tenemos esto. Esto lo hizo Farfa antes de morir. Su legado. Tenemos aquí las vallas, que también lo trajo Farfa antes de morir. Compré el Shadown. Ven para acá. No entiende cómo fusión el comunismo. Sí, sí. No sabe que todo es de todos acá. Aquí estamos haciendo una plataforma gigante de tierra para que aparezcan muchos animales. Entonces queremos seguirla para que aparezcan bastantes más. Piensa que yo hice la... ¡Uh, aquí está la calabaza! Imagínense. Un pan o algo. Se me cayó la calabaza lo hacía. No puede ser tan inútil en la vida. No puede ser. ¿Cómo la recuperamos? No puede ser tan estúpido, por favor. Es que no tiene lugar en el inventario, boludo. Es la puta madre. ¿Cómo la recuperamos? No se puede recuperar. Igual la tengo, igual la tengo. Ok. Bueno, bueno. No me preocupen. Era un troleo. Era un troleo del pido. Era como troleo. ¿Sabías que Sprint cuando tenía, no sé, 20.000 suscriptores, tenía una página secundaria que subía puestas de SSO y tenía una banda de publicidades? Porque ahí te que antes estaba de moda eso de... ¿Sabías que Sprint tenía una... O sea, una cuenta de Twitter que se llama Club de Fan de Rismes? ¿Sabías que Sprint es dueño de una empresa de textiles? ¿Te dio ya? Sí, pero para este árbol se necesitan cuatro. Y si no me dan cuatro, estamos en la mierda. Uh, ¿no se puede plantar uno solo? No. ¿Y cuánto te dio ya? Dos. Uy, ya mío. ¿Tres? ¿Tres? ¡Uy! Está atrapa abajo, atrapa, atrapa. Uno más, uno más, por favor. Oh, no. Dale, Conter, dale. No. Dale, Conter, dale. Dale, Con... ¡Sí! ¡Sí, sí, me dio, me dio, me dio, me dio, me dio! Ok, 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 ya estamos, estamos a salvo, bro. Bien, 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 bien. Bueno, voy a buscar la nieve y ya podemos hacer lo de... Lo del golem de... Sí. Sí, sí, más fácil, ¿no? Yo iría a hacer como un chalecito por debajo. Claro, claro, ahí un hachazo, tal, el mío de la pared. ¡A la mierda! Acá, acá. Ya se ve en el árbol este. ¿Ya tenemos el árbol este o qué onda? Ah, no sé, ¿cuál era? Y el de dark... El de bosque. Espérate. ¡WTF! Acabo de hacerme unas tijeras pa' este. Ah, me olvidé, que he traído. Bueno, ¿ves? Acá no genera nieve. Al puto de melder. ¡Súbete, puto! ¡Eh! ¡Opa, pavo! ¿Y ahora la madera? Recuerda que lo puedes matar. Ya estamos más que ready. Acérquete más. Eh, piedra. ¿Y por qué me pongo más rápido que yo? Se le llama no tener ping argentino. ¡CONTER, CONTER, CONTER, CONTER! Ahí ya me va a pegar. ¡Puedo hacer el doble de daño, mira! Mira cómo me quitaste. Mira cómo me quitaste. Chico, ¿por qué este pollo no tiene huevos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tenés huevos? ¡Ay, peleame con un pollo! ¡Oh, acá hay un huevo, mira! Vamos a tirarlo. No. Qué divertido es, ¿no? No tener ping. Mira, espera, ¿ves? Ahí creció el pasto, por ejemplo. Está ahí todo rey para reproducirse. Y de repente viene Georgina la gorda. No, porque esta no tiene pelo. Entonces necesita comer la cosa. Calva, calva, gorda. Gorda, pelada. Sí, ya vos te hablo. Déjala en paz, no les peguen. Mira, ya comí una gorda y sí tenía pelo. What the fuck? ¡Gorda de mierda! ¿Ves que son unas... Unas asquerosas. Repulsivas. Que no coge, no la dejan. ¡No! ¡Dale! ¡Andate! Mira. ¡No, puto! ¡No! Mira. Ok, no, pero... ¿Por qué la matan? ¡Chau, en rey, vos! Ah, igual violabas, tío. Pobrecita, era la calva del equipo. Pobrecita. ¿Por qué la matan? Es la única que no está comiendo. No tiene que ir respetando reglas y la matan. Pero iba a comer tarde o temprano. Y era la única que le hacía caso. Oh, mi pequeña Jennifer. Fue por el bien de las demás. Ella se sacrificó. La vamos a recordar como una heroína. Pero si dijiste no coman y no está comiendo. ¿Cuál es tu lógica? No fui yo. Amigos, like y matos. ¿Por qué no lo intentás, mexicanito? Vale, me voy a comer pizza. Ahora vendré. Pepe amor. Ok. Una, dos. Puta, tira a dar. Esta es la mierda. No jugo más, no jugo más. Como que tiras a dar, eh. Ok, a dar, a dar. No, no jugo más. Fui joda. Las teclas esas feas. Te estoy viendo con F5, ¿qué haces? Eres súper escondido el bro. Ya viene a pegarme, puto. Bueno, muchachos. A ver, a laburar. Dale, anda a picar, contra. ¡No! ¡Al agua! ¡Contra, al agua! ¡Contra! Fue sin querer. ¿Sabes quién va a morir ahora? Te juro. Te prometo. Por la vida de mis ancestros. Que te apunté arriba de la cabeza. Creo que mi arco sí te mata, eh. El tío se lo tiene flame. Yo recuerdo que tiré ese arco en un cofre. Bueno, muchachos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a hacer la granja de oro. Vamos a explorar primero. No hay netherbol. Solo sale un netherfort y ya está. Pero hay que... Y bueno, vamos a la netherfort. Pero no hay nada en la netherfort. Hay un portal. Bueno, después vemos. Los flays nos matan. Bueno, dale. Es verdad, es verdad. No van a matar. Yo no sé, capo. Mirá, vení. Vamos a explorar el nether. Esperíme. Wow. Wow. No hay ningún phantom esta vez. Por suerte. ¿Te gusta el nether? Uh, mirá, hay un cartel. Bueno, Contra, escúchame. ¿Qué necesitas para hacer de la granja de oro? Bloques, rampillas. Ya tengo esas dos cosas y ganas. Esa no. Ok. Qué bueno, bro. Che, esa es la mierda de granja. Estoy bueno, pero a mí no necesito trapdoor. No, wow. Che, yo tengo madera oscura. Pero, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Cómo que no? Pará, ey, 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 correte, correte. Se van a caer los pigmans. Ay, guarda, guarda, guarda. Uh, amigo. No, hay dos que cayeron mal. Amigo, hay dos que cayeron mal. Sí, 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 cayeron. ¿Cómo cayeron mal? O sea, cayeron arriba de la entrada. Lo traquean a Contra, lo traquean a Contra. Cuidado con el Enderman. Ya se murieron todos, ¿verdad? Sí. No, no rompá, no rompá, boludo. Pero, amigo, ¿me dejas un segundo? Por favor. ¿Por qué? ¿Qué querés hacer? No entiendo qué querés hacer. Quiero escribir mi nombre. ¿Tan difíciles? Pero, ¿por qué querés escribir mi nombre? Porque quiero escribir mi nombre. Hombre. Bueno, no, 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 no. A la mierda, no, no. ¡Ay, what the fuck! ¡Contra! ¡Contra! ¡No, hay dos! No, no, no. No, 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 no. ¡Corre, corre! ¡Diparale, disparale, me darco! Hasta la vista. ¡No, amigo, que es solo! Por favor, ayuda. Amigos. ¿Entraste, Contra? Llámate a uno. No, no, lo estamos matando, lo estamos matando. Guarda con el espacio vacío, Contra. Guarda que hay espacios vacíos. Ya sé, ya sé. Tengo por escribir tu nombre de mierda. Y hay un magma. Pero, ¿de quién es hijo? Métete tu nombre. ¡Para, amigo! ¡Déjame en paz! ¡Contra! ¿What the fuck? La puta madre. ¿Qué acaba de pasar aquí? Yo lo ayudo para que deje de romper la mano. Para que se cae. Sí, sí. Yo diría que hay un vacío legal con entrar con otra cuenta y que haga eso. Ah, que también me gusta. Sí, acá hay que hacer algo, amigo. Acá hay que hacer algo para que no caigan vivos. Necesitamos aldeanos. Está diciendo que no tenemos juegos. Para tener toque de seda. A la concha de mi madre, boludo. ¡Yo lo pongo! ¡Dale! ¡Dale! No te ven, pero ahorita sí me veían. Es el problema. Chico, es una papa. ¿Qué cambió? Que alguien me diga. ¿Por qué ya no me ven como antes? Sí. Ahorita me vieron todos. Conter, estás viejo y feo, aceptalo. No importa. Ahorita me veían. Me puse, me maquillé. Sí. ¿Querés que suba yo, Conter? Que soy más joven y sexy. ¿Y esta eslab? ¿Puede ser solo por esta eslab en serio? Yo creo que es porque ya estás viejo, Conter. Sí, Conter. Mirá, a mí me dan arbolado porque soy joven. ¿What the fuck? ¿Qué? Ya está, Conter. Sos feo, aceptalo. La gente no te quiere más. Perdiste el amor de la gente ya. ¿Qué mierda? No sos más popular, bro. Aceptalo. Yo estoy a la moda. Sos una vieja fea. ¿Qué? Ya sé que soy feo, pero no es pa' tanto. Muy así. Ok, viene un zombi a pegarme, ayuda. ¿Dónde está mi Conter? Allá. 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 Es algo discapacitado, man. ¿Cómo hay el zombi? Eating. Seguimos. Subió otro más, boludo. ¿Por qué no para? Está en reje, man. Uy, uy. Ok, no, no, no. Ahora estoy retrocediendo, retrocediendo. Retrocedan un toque. Nos curamos. ¿Provisiones? No, quemaron la base. No, se está quemando todo. No, mi gran... No. 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 Incendio. No, yo también. What the fuck? No, no, no. Se está quemando el ojo. ¿Qué hacemos? Rompe, rompe, cagón. Vení. Los voy a matar, hijos de su... No, se está quemando por abajo, amigo. Ya está. Somos pollos. Sí, por abajo. No, what the fuck? No, no. Hagan ya. Hagan la plataforma de piedra. Vayan rápido a buscar piedra. No. ¿A quién se le ocurre a ese naranja de madre del infierno? No, pero es que lo dije, pero no tenía otro bloque. Listo, listo, listo. Avanzá, gojú, gojú. Dale, dale. Pará, pará, pará. ¿Cuál es la...? Vamos a mantener la altura de... Cuidado. Voy a disparar, voy a disparar. No se muevan. Listo, ahora, ahora, ahora. Vamos a mantener la altura de las mierdas estas. Pará, hay que poner antorchas acá. Si no es para un... ¿Qué tal si ponemos slabs? Para que no aparezcan. Sacan la mía. Voy a tener la tuya en el inventario. Salí ahí. Salí. Listo. La tuya va a tener el inventario. Guacho, dale, dejan dormir, cállense. Tengo cuatro corazones, estúpido. Loco, ¿pueden ir a dormir? ¡A la cama! No, no, no. Basta, uno de cada lado. Yo en el medio. En el medio, ¿quién es? Entre ese y el vecino. Porque ella es bellota. Yo soy... Burbuja. Yo bombón. Ey, hacemos la cama de esos colores. Ey, igual... No, yo soy bombón. Vos sos bellota y él es burbuja, amigo. Tenemos los colores. O sea, sprint es burbuja. No, ¿verdad? Che, ¿cómo puede ser que todavía no tengamos otra gallina? Amigo, empezamos a jugar ayer o algo. ¿Les puedo hacer un tutorial de Minecraft si quieren, eh? ¿Le hago un tutorial o así está bien? ¡Vete a la mierda! ¡Tenemos tres putas pociones de gastabunda! ¡Tenemos tres putas pociones! ¡Tenemos tres putas pociones! ¡Tenemos tres putas pociones! ¡Tenemos tres putas pociones! ¡No soy creído! ¡Ustedes son estúpidos, lo que dicen! ¡Tenemos tres putas pociones! Quería el logro, la verdad. ¡No, conde! ¡No, conde! ¡No, conde! No sabes lo que es un chiste. ¡No sabes lo que es un chiste! La gente lo pide, oscuro. Y Bellota era media mala, ¿viste? Era así como la angry. La enojona. ¡Azúcar! Bombón era medio estúpida. Creo que así se hace medio. No, Bombón era la líder. ¿Qué hablas? En verdad, Bombón era la líder. Era la capa. Era la película, la que siempre hablaba y se creía la líder. Pero en verdad la líder era Bombón. ¡Alto envidioso, amiguita! ¿Qué pasa, boludo? ¡Somos hermanas! ¡No se mete en vivo! Siempre fuiste una perra, Bombón. Siempre quedó mal, Bombón de mierda. Hablaba de mal. Así era un troll, ¿viste? Burbuca era la tonta. ¡Eh, para! ¡Me echó tabata! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Zombie, Zombie, 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 Zombie! ¡Paren, vengan! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡No, no, no! ¡No, escuchame! ¡Vamos a... Primero tenemos que tapar la mierda de este. Ahí está. Listo, ya está. Tapamos eso. Ahora maten a todos menos eso. ¡What the fuck! Amigo, ¿pero por qué? Amigo, lo mató el esqueleto. ¡Lo mató el esqueleto! Sprint, ¿me podés explicar por qué mierda te metiste? ¡Está medio corazón, boludo! La recagaste. No, la recagaste... ¡Yo no la cagué! Yo estaba haciéndolo lento, tapeé arriba y matarlo de a uno. Apareciste vos rápido, rápido, rápido. ¿Qué? ¿Qué querés? No, lo que podés hacer es convertirlo ahí adentro y cuando se convierta, sacarlo. ¡SPRINT! 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 ¡PROLEMAS! ¡PROLEMAS! ¡No, hombre! Ok, veo todas esas manzanas hermosas. Mira, 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 counter, counter. Mira cómo se hace. Yo diría de... Mira, eso va a ser de noche. Podríamos agarrar a otro aldeano ahí. Igual ya tenemos una acá, boludo. Hay que matar a la bruja, vamos. ¿Lo abrimos? Ya está, ya está. Eh, sí, sí, abran. Pero esperen, preparen el lugar. ¿Qué van a hacer con el zombiote? ¡Hola! ¡Hola, humano! No puede pasar todavía. ¡Eh, tontito! Vale, voy a farmear a la araña. A ver, ¿vamos a dormir o no? ¡Eh, lo quiero transformar yo a este! ¿Puedo? Yo sé que lo... ¡Eh, vamos a dormir por primera vez cada quien en su cama! ¡Para, acá uno tiene que decir su nombre y acostarse! ¡Levantate! Creo que es bombón, burbuja, bellota. El orden. ¡OK! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Eh, por eso no hay peor de nuevo tiempo! ¡Eh, vos dijiste burbuja! ¡Eh, pero de nuevo tiempo no, uno por uno! ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Bellota! ¡Bien! ¡Qué gana de morir! ¿Cómo cuando quieres complacer a un amigo? ¡Tu amigo ahí todo emocionado! ¡Bombón! ¡Vamos, Jimmy! ¡Resiste! ¿Te vas a curar? ¡Me saldrás de esta! Podemos el naranja de aldeanos o cortar stream o ir a Bedwarsepana. O cortar stream y mañana pues ya jugamos un montón. ¿Y jugamos a un Bedwarsepana? ¡Bien!